¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy traigo otro vídeo que tiene que ver con la importancia de lavarse las manos, de lavarse como dice la Organización Mundial de la Salud. Todos creemos que poniendo un poco de jabón, listo, nos enjuagamos, quedaron limpias, pero les voy a mostrar con este experimento que no es así. Para eso traje un poco de pintura, que en este caso va a representar nuestro jabón. Nosotros tenemos que, como dice la Organización Mundial de la Salud, lavarnos palma con palma, después nos dicen que frotemos una, palmas de arriba, la otra, entre los dedos, por arriba, por abajo, que hagamos montañita, para desinfectar bien las uñas, toda la mugre que hay, pero miren, hay partes que todavía nuestra mano no tocaron el jabón, ¿sí? Por eso la importancia de repasar bien en los dedos gordos de la mano, y miren, de este lado también, ¿sí? Nosotros tenemos que lavarnos hasta la muñeca, ¿sí? El jabón tiene que llegar hasta la muñeca y repasar, repasar, repasar. Yo les dije en los vídeos anteriores que podían cantar una canción que a ustedes les gustara, 20 segundos más o menos, si cantan lo que les gusta, van a aprovechar al máximo este tiempo, ¿ven? Así tienen que quedar nuestras manos. Por lo general, la parte acá de los dedos es la que usamos para rascarnos, para sacarnos el pelo de la cara, porque pensamos que tenemos las manos limpias, pero no es así como vieron recién. Toda esta parte también hay que repasarla, la de los dedos, ¿sí? Bueno, y esa es la forma correcta de lavarnos las manos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!